A la siguiente entrevista con Gladys Riva de Neira, ella es periodista y también hermana de la docente de la UCSG, quien estuvo desaparecida hace pocos días. Gladys, muy buen día, bienvenida a Unnoticias. Le saluda Javier Méndez. Buenos días Javier, un saludo para usted, para todo el canal de la noticia, la comunidad universitaria, y también para toda la audiencia. Gladys, cuéntenos sobre todo, pues, cuál es la situación actual de la docente de Sara Riva de Neira, y por supuesto, cuál es su estado emocional a día de hoy, que es lo que más preocupa. La escuchamos. Bueno, mi hermana, que siento aún, Sara, médica, no sé, pero justamente, puesto que la fue encontrada en un estudio de chef, que es emocionada, ¿no?, porque la encuentran, que no reconocía, que no reconocía a su familia, no, ni tampoco identificaba quién era ella, si bien es cierto que su esencia estaba, pero no sabe quién era ella. Entonces, ella tiene que pasar por un proceso de análisis médico. Sí, le escucho, le escucho. No le escucho tan correctamente, pero en todo caso, igual, continuamos con la entrevista, mi estimada Gladys. Ahora, ella, Sara Riva de Neira, fue localizada en la provincia de Santa Elena por agentes de la DINACED, también de la Policía Nacional, desapareció el pasado miércoles 31 de enero. ¿Cuál es, pues, la versión oficial para que toda la ciudadanía conozca de cómo se produjo esta desaparición de Sara Riva de Neira? Ya, quisiera que igual me digas si ahorita ya me escuchas un poco mejor. Le escucho mucho mejor, Gladys. Gladys. Bueno, este, para que no quede suelta la primera pregunta, me gustaría repetir, mi hermana está siendo analizada médica y psicológicamente, aún este, hay que determinar, ¿no?, un diagnóstico, un diagnóstico certero. Sabemos que esto no puede ser de un momento a otro, hay que hacer exámenes, análisis, pero ella está pasando por este, por este procedimiento. Ahora, la pregunta que tú me haces acerca de cómo fue encontrada, bueno, ella fue hallada en la provincia de Santa Elena, específicamente en el Cantón La Libertad. Ella ahora cuenta, cuenta algunas cosas, ¿no?, pero no es precisa, ella entiende que tiene un problema que no le permite recordar todo. Mi hermana es una persona bastante, bastante inteligente, siempre analítica, buscándole lógica a las cosas, entonces eso ella lo tiene todavía plasmado en su esencia. Entonces, ella está buscando esa lógica. Pero bueno, ella salió de la universidad a las ocho y media de la noche, fue la última vez que los vieron los guardias de seguridad saliendo y ya no regresó. Sus compañeros indican que ella habría revisado su celular y tal vez algo que vio, o tal vez, no sé si fue una llamada, no se sabe con precisión, ¿no? Esto será algo que tal vez conozcamos en algún momento cuando mi hermana recuerde un poco más lo que pasó. Bueno, ella salió de la universidad, dejó todas sus cosas, no se llevó absolutamente nada, porque en ese momento pudo haber sido que tuvo un colapso, un colapso nervioso. Entonces, luego, inmediatamente, cuando ya se determinó de que no aparecía por ningún lado en la universidad, en donde tenía que estar, porque sé que estaban en semana de exámenes, y ella todavía tenía una labor pendiente que hacer. Y pensé que todo esto no es nada común en mi hermana. Bueno, nosotros siempre hablamos de su destacada responsabilidad en el trabajo, ella tiene una trayectoria laboral impecable. Entonces, que ella haya salido del trabajo antes de terminar sus actividades, es algo que realmente nos pone enseguida en alerta. Gladys, Gladys, entiendo entonces que ahora mismo se encuentra a buen recaudo, que Sara se encuentra a buen recaudo y pues que está con atención médica, hasta poder pues estar ya absolutamente bien para poder tomar nuevamente sus funciones. Exactamente, ella está recibiendo atención médica en este momento. Ella previamente, pues, no ha tomado medicamentos. Se sabe que tampoco tenían ningún tipo de preocupación por algún comportamiento extraño de Sara, Gladys. Claro, mi hermana ha sido siempre una persona resiliente, una persona que acepta situaciones difíciles, las analiza y siempre con mente positiva. Ella ha dicho, bueno, esto va a pasar, ¿no? Hay que superarlo y es aprendizaje. Entonces, ella mucho se sorprendía de que las personas tengan cuadros de ansiedad, de depresión, porque en realidad ella nunca ha sufrido de esto, nunca, nunca se ha medicado. Es una persona sana, muy sana, come sano, se ejercita. Ella, entonces, ella nunca, no tiene ningún antecedente sobre esto. Entonces, es bastante inusual esta situación para toda su familia. También respecto a una posibilidad de haber recibido un mensaje que la habría dejado desconcertada, ¿qué hay de cierto en eso? ¿Cuál es la versión oficial de usted como hermana de Sara Rivadeneira? Ella relata un poco, pero no recuerda. Ella dice que recibió una llamada, que se le cayó el teléfono, y eso es lo que recuerda. Y me imagino que luego los compañeros vieron que ella estaba revisando su teléfono. También ella nos dice que ella borró ese registro de la llamada. Entonces, nosotros ahora que recuperamos también el teléfono, porque ella fue encontrada con lo que salió, que fue solamente su teléfono, hemos revisado su teléfono y efectivamente no hay un registro de llamadas o un mensaje que nosotros podamos ver. Esto fue lo que le afectó. Y tampoco, Gladys, ¿hubo alguna amenaza previa o alguna situación de preocupación previa? Eso por un lado. Y luego, pues también, ¿cuáles son las recomendaciones que ya la Policía Nacional ha podido dar a la familia para que no se vuelva a presentar un escenario parecido? Bueno, comprenderás un poco que todos los familiares estamos bastante agotados y a punto de, o sea, tenemos que continuar hasta que ella esté bien. Entonces, ¿podrías repetirme una pregunta por qué? Sí, sí, por supuesto, por supuesto, Gladys. Lo que mencionaba, por un lado, fue que si hubo alguna, algún tipo de amenazas previas en este tipo de situaciones a veces se dan. Y por otro lado, la Policía Nacional, asimismo, en su accionar, ¿cuáles han sido las recomendaciones que ha dado a la familia Rivadeneira? Ya, no ha habido ningún tipo de amenaza. Eso para que quede claro. Sí, quiero que quede claro que no se ha tratado de un caso de extorsión. Para nada, nosotros nunca recibimos ninguna llamada para pedirnos dinero por su liberación. No se trata de eso. Nosotros creemos que, bueno, a cualquiera, en cualquier momento, ¿no? Le puede pasar algo así, alguna noticia tal vez le dé a impactar. No estamos libres de esa situación. Y es muy sorprendente, en este caso, porque ella no tiene ningún antecedente. Muy bien. Muchas gracias, Gladys, entonces, por la entrevista. Nos quedamos mucho más tranquilos, ¿no? Que la docente universitaria de la UCCG, Sara Rivadeneira, esté, pues, a buen recaudo. Y, sobre todo, pues, una docente destacada de la Universidad Católica. Qué bien que este proceso, pues, le haya ayudado un poco para que termine pronto esta situación adversa que ha vivido en estos últimos días, Gladys. Javier, a mí me gustaría poder extender un agradecimiento. Adelante. Sí, quiero destacar la labor de la DINASEP en este caso. Ellos siempre nos acompañaron, nunca nos abandonaron. Cada alerta que se recibía era investigada por ellos y era descartada también. Bueno, el mayor agradecimiento es a Dios porque pudo cuidar a mi hermana en el estado que se encontraba. Gracias a Dios, nunca se tocó con gente mala porque cualquier cosa le pudo haber pasado en ese estado. Quiero agradecer también a los amigos, a sus compañeros de trabajo, a la universidad, por la comprensión, por el apoyo, el respaldo. Sé que todos se han unido en oraciones y, de alguna u otra manera, han buscado poner su grano de arena para la localización de mi hermana. Todas estamos muy agradecidos por eso. Mi hermana ya tiene más de 25 años laburando en la Universidad Católica, tiene una amplia trayectoria. Y no solamente que él destacará como docente, sino que ella se involucra con sus estudiantes. Ella tiene esa parte humana. Muchos, estoy conmovida de tantos mensajes que encuentro en las redes sociales de sus estudiantes, que ya han de ser miles, que han pasado por ella. Y todos con una palabra de ánimo y contando sus experiencias de vida con ella porque le ha ayudado mucho. Así es. Pues sí, extendemos ese agradecimiento también a la DINASET, Dirección Nacional de Investigación de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Secuestros y Extorsión. Muchas gracias, Gladys. Pues extiéndale el saludo y un abrazo fraterno a la docente de la Universidad Católica, Sara Rivadeneira. Muchas gracias, Javier. Y gracias a todo el equipo del canal de la Universidad Católica.